Los miembros de la Asamblea Nacional aún no han sido notificados con el expediente sobre el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Eso a pesar de que la Comisión de Fiscalización entregó la documentación la tarde del miércoles. No hemos recibido ni una sola notificación, ni siquiera hemos recibido ni expediente ni nada expedito sobre lo que sería el juicio político. Ahí estaríamos hablando no solo de que no hay fecha, sino que la ley es clara en que una vez que existe el informe, que no lo hay, tiene que difundirse para que dentro de las 48 horas los asambleístas podamos conocer y dentro de las 72 horas se pueda convocar. Todavía no hemos recibido alguna notificación con respecto a eso, estamos esperando quienes sí somos respetuosos de los procesos, al menos leemos las notificaciones que nos llegan y todavía no ha llegado a nuestro correo. Lo que preocupa a los asambleístas es que este viernes concluya el plazo para que el presidente de la Asamblea Nacional entregue la documentación a los legisladores. ¿Cómo podemos saber en qué momento nos encontramos del proceso si no ha existido la primera fase que es la difusión de un informe? Y este informe obviamente que es con el que decidimos si se va a un juicio o no al presidente. Entonces o el presidente decide que se tendría que difundir un informe que ha pedido la Comisión de Fiscalización o decide saltarse ese paso porque no existe un informe y solamente llamar sin debate. Asambleístas de UNES señalan que el expediente se entregará el próximo lunes. La socialización de la aprobación con 88 votos ya ha sido emitida, la información pertinente cumple el plazo el día lunes, por lo tanto el día lunes se nos va a entregar la información pertinente, las pruebas contundentes. Otros dicen que ni siquiera es necesaria la notificación. Más allá de todo eso, nosotros tenemos una decisión política y vamos a seguir firmes en ese tema, más allá incluso de los chantajes que aquí vemos. Ah, si votan por el juicio, acuérdense, mañana habrá el derecho de repetición, que si votan por el juicio habrá muerte cruzada. Bueno, que venga lo que tenga que venir. Hemos tomado esa decisión. Los plazos y términos están contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de la República también está a la espera de la notificación para conocer cuándo será su comparecencia. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.